Para explotar 3Speak al máximo necesitas afiliar tu cuenta de Hive. Además, para subir tus videos necesitas un canal de 3Speak. En este video te mostraré cómo crear tu cuenta de 3Speak, cómo afiliar tu cuenta de Hive y cómo ya empezar en tu Creator Studio a subir tus videos. Ten en cuenta que una cuenta de Hive y una cuenta de 3Speak no son exactamente lo mismo. Con una cuenta de 3Speak puedes ver videos en 3Speak, pero no puedes comentar, no puedes interactuar, no puedes publicar videos. Con una cuenta de Hive tienes acceso a todo el ecosistema de la blockchain Hive como diferentes aplicaciones de juegos, NFT y más. Un canal de 3Speak te permite subir tus propios videos a la plataforma, empezar a crecer en ella, a darte a conocer, a interactuar con los usuarios. Y mientras más interacción tengas con tu comunidad y más te des a conocer, mayores serán tus probabilidades de crecimiento. ¿Cómo registrarse en 3Speak? Si ya tienes una cuenta de Hive, úsala para registrarte en 3Speak. Necesitarás una dirección de correo electrónico y una clave. Si no tienes una cuenta de Hive, puedes abrirla a través de 3Speak.tv. Ingresa a Login Synapse. Una vez ahí, se te pedirá que introduzcas los datos de correo electrónico, nombre de usuario que te gustaría tener, clave y elige registrarse. Si estás en un dispositivo móvil, ve a 3Speak.tv y selecciona el ícono de la parte superior derecha y aparecerá la opción de registrarte. Verifica tu correo electrónico y de esta forma ya tienes tu cuenta de 3Speak. ¿Cómo afiliar la cuenta de Hive a 3Speak? Inicia sesión en tu Creator Studio. En caso de que tengas cuenta de Hive, selecciona la primera opción. Añade el usuario y la clave activa. Si aún no tienes cuenta de Hive, haz clic en el segundo botón para crear una. Coloca tu usuario, acepta términos y condiciones y haz clic en Continuar. Encontrarás tus claves, las cuales debes guardar y asegurar muy bien. Cuando lo hayas hecho, acepta que has entendido los requerimientos de seguridad y haz clic en Abrir cuenta de Hive. Te redireccionará a la pantalla del Creator Studio, donde podrás ingresar tu usuario, tu clave, para afiliar la cuenta de Hive con 3Speak. Considera utilizar algunos de los métodos de autenticación que te permiten ingresar de forma sencilla a la Blockchain Hive. Esto te facilitará confirmar las acciones que realices a través de tu canal de 3Speak. Algunas de estas plataformas son Hive Keychain. De hecho, si lo haces de forma inmediata en el proceso de apertura de cuenta, pueden guardar tus claves automáticamente. ¿Qué puedes hacer ahora que estás registrado en 3Speak? Ahora que has iniciado sesión y estás dentro, puedes hacer un montón de cosas. Seguir a otros usuarios, darle like o botar a sus videos, crear listas de reproducción, subir tus propios videos, reportar contenido fraudulento y más. La interfaz de 3Speak es muy fácil de usar. De hecho, te permite que con una única cuenta puedes tener diferentes sesiones en Creator Studio y solamente tienes que hacer un switch para ir de una cuenta a otra. Todo este proceso también lo han seguido los 3Speakers que hoy día ves en el top de la plataforma. ¿Quién sabe si puedes ser tú también uno de ellos? Para obtener más información de cómo registrarse en 3Speak, revisa los enlaces en la descripción de este video.